Después que ella viene la bendición, entonces Romer, tú puedes darme un beso, un chiquito, a tu hermosa, y yo, ¿estamos de acuerdo? En ese momento, cuando eso ocurra, todos le vamos a dar un fuerte aplauso, ¿sigue? Muy bien, entonces vamos a recibir la bendición porque Romer ya me está haciendo señal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres respetarse mutuamente siguiendo el modo vida, el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, I know this little chapel on the boulevard we can go, no one will know ¿Quieres recibir a Romer como esposo y promete serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así a paro de respetarlo todos los días de tu vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Just say yeah, 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 yeah And we'll go, 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 go If you're ready, like I'm ready Cause it's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby, I think I wanna marry you Romer,ICO It's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby, I think I wanna marry you Romer, ahora sí, puedes dar un beso A tu esposa Vamos a darle un fuerte aplauso